En diciembre las cosas son más hermosas Las estrellas maravillosas Los arbolitos de mil colores Me hacen preciosos En todos los hombres Hacen dichosos El 24 en la noche Todas las escrituras Tendrán sin cesar Todos están muy dichosos Porque San Nicolás Muy pronto han de llegar Lindo de azul y mar Los negritos de mar A su pájaro loco A su pájaro loco A su pájaro loco Que lucen los diosos El día 25 Porque es la Navidad Cuántas veces he soñado Triste y emocionado A su pájaro loco Que no veo Tierra verdura Que aquellos días felices Que nunca devolver Uy, me llamas que se fue Otro recuerdo infeliz Tal vez el otro reino Para vivir Para vivir Nunca no más que se fue Otro recuerdo infeliz Otro recuerdo infeliz Otro recuerdo infeliz Para mí, para mí